El vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy Te sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sombra y sale cariño Y te has pintado la sombra y sale cariño Y aquí el vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy No, 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 no Estás aquí en mi vida Y es esa magia de entenderte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Asimble los ojos en un poco a poco Queda un espacio Mientras me vuelvo a tu cintura Y bailando justo a la locura Quitemos la ropa que nos diga bien Y corríme despacio por toda la piel Y besame, y besame Tu amor no sabes Vendé por amor Y bésame Y dime de tus actos que quieres volver a casarme Y bésame Amémonos despacio Quédate Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son esos caricios de perfecto idioma Aunque tú no me hablas Y que ni por qué hora te estás amando Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo Y que me quedaré Que te amo y no sabrán Que nos viene bien Que corre y me despacio por toda la piel Y besame, y besame Vamos a besos Vámonos a besos Vándome Y abresame Y dígame de tus actos que quieres volver a casarme Y besame Vámonos despacio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fui condenado a quererte seguir.